muy buenas soy j fulgen y os traigo mis conclusiones finales con el amazfit gtr 4 amazfit gtr 4 sin duda alguna uno de los mejores amazfit que he probado últimamente y además con un exquisito diseño ya que el reloj es una auténtica chulada porque lo primero que llama la atención sin duda es su cuidado diseño además con acabado bastante premium está fabricado en aluminio y cristal templado pero tiene un tono mate y así un poco más oscuro que da el aspecto de ser titán además los detalles de color de sus dos botones le da un toque de estilo espectacular tan solo veremos plástico en su parte trasera parte que sin duda alguna será la que menos veremos en ella también tenemos los dos pines de carga y su sensor cardíaco sensor cardíaco que funciona bastante bien pero sobre todo para la vida cotidiana ya que en actividades de alto rendimiento ofrece resultados un tanto elevados pero esto no es ningún tipo de problema ya que es compatible con bandas cardíacas otra cosa que tiene también un diseño muy cuidado son sus correas en este acabado que viene con la correa de piel viene con unos bordados en hilo de color que la verdad que le da unos toques super exclusivos correa de muy alta calidad incluso en la hebilla eso sí esta correa de cuero pues no es la más idónea para entrenar ya que con el sudor pues se daña con facilidad pero como son correas totalmente universales de 22 milímetros pues no hay ningún tipo de problema ya que podemos poner una correa más deportiva para entrenar y así no estropear esta de cuero su pantalla también es una auténtica pasada hablamos de una pantalla de 1,43 pulgadas y la verdad que se ve perfecta muy buena definición y colores brillantes además cuenta con brillo automático que funciona a la perfección brillo más que suficiente para poder ver la pantalla a plena luz solar contando incluso con la opción de tener siempre la pantalla activa con el reloj podemos controlar toda nuestra actividad diaria y la verdad que lo hace bastante bien mostrando resultados bastante fieles a la realidad incluso calculando perfectamente los kilómetros andados diariamente y también los pisos subidos y ya digo que con muy poca tasa de error al igual que el sueño que también lo hace realmente bien además aportando un montón de información y midiendo incluso las siestas y donde también destaca es en su rendimiento deportivo no sólo por ofrecer hasta 150 modos de deporte incluyendo hasta deportes acuáticos ya que resiste al agua hasta 5 atmósferas es que todos funcionan como toca incluyendo el gps que es una auténtica delicia os dejo pestaña para que vayáis al vídeo específico sobre el gps y rendimiento deportivo de este gtr 4 porque vale mucho la pena ya que es una auténtica pasada ya que tiene prácticamente todas las funciones de un reloj deportivo de verdad eso sí a día de hoy sigue sin tener activa la opción de poder importar rutas gps en el reloj se supone que va a llegar en una actualización de firmware pero a día de hoy todavía no lo permite incluyendo el estado del entrenamiento que es todo un plus para entrenar el reloj viene con el nuevo sensor cardíaco bio tracker 4.0 pero como ya he comentado para mí tan solo válido para la vida cotidiana ya que en alto rendimiento siempre me da una media de 20 o 30 pulsaciones de más donde sigue logrado muy buenos resultados es en el oxígeno en sangre donde siempre muestra valores bastante fieles a la realidad valores que al igual que el ritmo cardíaco podemos tener activos 24 horas al día y con una característica que me encanta que es la medición en un toque aquí tenemos en un solo gesto para medir todos estos parámetros lo cual es súper cómodo otra cosa que me encanta es que todas las esferas de reloj son interactivas ya sean las que vienen con el reloj o las que hemos descargado prácticamente todas tienen sus funciones con accesos directos cosas súper funcional y súper práctica al igual que su corona giratoria lo cual es súper efectiva y súper práctica sobre todo cuando tenemos las manos mojadas mucho más cómodo que tocar el táctil con él podemos leer todas las notificaciones que lleguen al smartphone pero no sólo leer ya que también nos permite responder ya sea con respuestas predefinidas o bien con emojis cosa súper práctica para responder mensajes desde el reloj no es tan completo como un we are os por ejemplo pero la verdad que súper efectivo para responder las notificaciones más habituales y no sólo las notificaciones ya que reloj viene con micrófono y altavoz y también nos permite usarlo a modo de manos libres permitiendo contestar llamadas o directamente iniciar llamadas desde el reloj además con una calidad de sonido bastante buena y otra cosa que me encanta es que cuenta con alexa en perfecto castellano enciende la lámpara vale y funciona a la perfección buenos días buenos días buenos días espero que disfrutes de una jornada fantástica acuérdate de lo genial que eres antes de lanzarte a conquistar el mundo y si necesitas inspiración sólo pídeme dime algo bonito además también cuenta con un asistente sin conexión abrir frecuencia cardíaca el cual también funciona perfecto y funciona sin necesidad de tener cerca el teléfono y otra cosa que funciona genial es su reproductor musical ya sea tanto para la música del teléfono como para escuchar la propia música que tengamos en la memoria del reloj tenemos dos gigas de memoria libre para meter nuestra música favorita y así salir a entrenar tan sólo con el reloj y nuestros auriculares bluetooth el reloj promete hasta 14 días de autonomía y la verdad que no llega a cumplirlo pero está francamente bien ya que usando el gps a diario he conseguido llegar a los nueve o diez días que para mí está francamente bien y en deporte consume apenas un 5% por hora lo cual no está nada mal y el cargador a pesar de ser el típico de siempre de los dos pines magnéticos la verdad que es bastante efectivo ya que carga siempre a la primera y en poco más de una hora tendremos la carga completa por ponerle una pega pues que el reloj viene con bluetooth 5.0 y wifi pero no trae nfc por lo tanto nada de pagos con el reloj y si vemos brevemente la aplicación pues es la conocida aplicación cep aplicación súper completa disponible tanto para android como para ios en ella tendremos mucho más desglosados y mucho más vistosos pues todos los datos de salud que recopila el reloj que no son pocos tenemos la puntuación paix también tenemos el sueño la frecuencia cardíaca nuestros niveles de estrés oxígeno en sangre los pasos con el kilometraje y también las calorías consumidas y también por supuesto todas las actividades deportivas que hayamos realizado con el reloj donde también ofrece un montón de información y como digo con valores con mucha precisión se nota mucho ese gps de doble banda y por supuesto también desde aquí tendremos todos los ajustes del reloj donde podemos configurar un montón de parámetros también descargar nuevas esferas para el reloj que aquí me encontrado también con la sorpresa que ahora también tenemos muchas de pago cosa que han copiado un poco de huawei pero sí que contamos con la ventaja de tener algunas totalmente personalizables donde podemos cambiar el fondo o el estilo y también contamos con un pequeño app store pequeñas aplicaciones disponibles para instalar directamente en el reloj gracias a que ahora trae el nuevo sistema operativo cep 2.0 hablamos de simples pequeñas aplicaciones pero algunas bastante útiles y como se puede ver pues debajo pues más configuraciones para el reloj como digo aplicación súper completa reloj inteligente que tiene un precio oficial de 229 euros pero a día de hoy ya se puede conseguir con descuento y la verdad que para mí vale mucho la pena como he dicho al principio uno de los mejores amazfit que he probado últimamente ya que todo funciona como toca así que si estás buscando un reloj deportivo con estilo sumamente interesante echarle un vistazo a este amazfit gtr 4 y nada más